Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a una nueva aventura Irmo y Sin, en este caso bajamos del cielo a la tierra amigos, y nos vamos a hacer una rutita con Eurotrack Simulator, un simulador de camiones que supongo que ya ustedes conocen, y nos vamos a ir de Francia a Toulouse, perdón, de París a Toulouse en Francia, quería decirlo, así que vamos a ponernos en marcha, ahora ya les voy contando por el camino un poquito después de todo, a ver, tenemos aquí un giro un tanto brusco, no sé si me están siguiendo Paso, atrás, dejamos un giro bastante brusco, así que se pueden sonidos, con cuidado, perfecto bueno pues, lo que les estoy contando amigos, eh, comienza aquí una serie de vídeos sobre el Eurotrack Simulator, esta nueva versión 1.37, es la última, la más nueva, no tiene mucho tiempo de estreno, y nada, lo que vamos a hacer es, eh, ir combinando, combinando, pues series de, eh, aviones con series de camiones, así que puedes enriquecer un poco más, ¿no? el canal no sé si van a ser grabadas en principio, quizás que hay ningún directo, pero bueno, en principio serán grabadas, en este caso y bueno, ya iremos viendo bueno, pues estamos con este modelo un Scania 640 caballos 640 caballos un Scania un Scania un Scania un Scania 640 caballos un Scania ok, a ver, que ya no recuerdo ni bien Plásticos usados 3 toneladas y nos van a pagar 10.300 euros O sea que, perfecto Genial Bueno, ahí ven que desmarca el tiempo restante 11 horas, 841 kilómetros Y decirles que estamos Que, bueno, técnicamente la velocidad de simulación de este juego no es real Es decir, no va en relación al tiempo real ¿Vale? Sino que es a otra escala, obviamente Porque si me imaginen, si me están viendo, vamos a estar 10 horas, 11 horas Conectados aquí haciendo este vídeo Es insoportable para mí y para ustedes Así que mi examinador pues está diseñado Para que Bueno, pues Tenga una escala distinta de simulación No sabría decirles exactamente cuál es la escala Pero, bueno Más o menos lo que Estas 10 horas Yo calculo que es como una media hora La realidad Algo así También dependiendo de la velocidad de la Morvaya Si no, digamos que estamos en la entera de la velocidad y tal Que, bueno A veces Cuando se hacía autovía y tal Pues Resulta un poco Pero Calculo que sí Andrá siendo una media horita Más o menos Y como digo Hemos salido de París Y vamos a llegar hasta Toulouse Porque la idea Y ya les adelanto Es hacer un evento Que han programado los de Los de Eurotrack En relación con Génova No les voy a adelantar mucho más No les voy a desviar mucho más secretos Pero sí les diré Que es bastante interesante Pretendemos llegar a Italia para poder Comenzar con el evento Estamos pasando por debajo de una pista De algún aeropuerto Luego de ver un avión Ya irán comprobando Que el diseño gráfico del aeropuerto Es espectacular Está muy bien Muy bien En un grado En realidad Gráfico Y tal Cuando pondré vistas externas Para que no pueda Disfrutar Pero si es verdad Que Como si Con la pista externa Genera un plegado Desde el principio Voy a A ir En cabina Son muchos puntos Que hemos volado Verdad En el prepart La situación de vuelo Y ahora Pues Uy Que se Me pasó Me pasó Me pasó Me pulse Perdón Vamos a hablar Y me distrae La situación de mañana No Tengo que Verdad Debería Debería Tiene Son las 9.53 de la mañana Son las vías de gráfico Son las versiones Son las versiones Tráfico y demás Existe una versión multiplayer para jugar online con otros jugadores Pero aún no está actualizada a esta nueva versión del Euro Truck Entonces hay que esperar que los desarrolladores del multiplayer adapten este a la nueva versión del Euro Truck Así que nada En este momento pues jugamos off-line Pero bueno, también es bastante interesante Estás tomando tráfico por lo que siento el juego Está bastante bien Seguimos en opción Lyon Nuestro límite A ver, está aquí con muchas horas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya Voy a poner las indicaciones del GPS Siempre es bueno Están presentes Las indicaciones en el norte En el caso de las luneras, áreas de descanso También los peajes, etc. Están bien Recibir esa información antes de llegar A algún lugar De momento tenemos combustible Para 548 kilómetros Así que En principio vamos a tener que repostar Con el camino que tenemos Pero vamos a hacer un momento Antes de llegar Hacemos el cálculo Vamos a ir al cuadro Para repostar Vamos a ir al cuadro Vamos a ir al cuadro Vamos a ir al cuadro No se ve que no todavía y Ya hemos avisado el empeaje próximamente Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Ya quedan 8 horas, o sea que pocos minutos han pasado Ya quedan 2 horas, como decía antes de la escala de simulación, que no va en relación con la realidad Voy a pasar a la izquierda, a ver, si no te dejo, no te dejo, no te dejo, gracias ¿Suelo enceder el paso? A veces no Pero bueno, ¿qué tal? Si, suelo enceder Vamos a ver Bueno, como ven aquí está el limitador La estacionada está para 80, 90, vamos a ver si Vamos a pasar a 90 Estos tramos Perfecto Como ven ahí también, ¿no? Diferentes documentos en la cartera, que bueno, que también dan cierto organismo Obras accidentes también, vehículos aviados, etc. Que bueno, que se trata de hacerlo lo más real posible Bueno, por indicar un poco lo que están viendo, bueno, el tamaño de la camina del camión, el cuadro, volante, demás, los retrovisores y tal Y a la derecha, el cuadrito del GPS, si se fijan arriba, las indicaciones, bueno, son unos kilómetros por hora que llevamos ahora Vamos a 90 kilómetros por hora con el lavado A continuación A continuación, las velocidades Luego El icono del camión De la cabina del camión es para los daños Bueno, el incidente Que podemos tener Eso se va encendiendo en rojo Y Si Si tenemos demasiado, un porcentaje muy alto de daños Pues Eh Tenemos que pasar por el taller para reglarlo Porque Si no, el camión Muchas veces Se frena O se apaga De forma repentina Y bastante Eh Difficultoso Conocir Esas condiciones, ¿no? Luego Tenemos El indicador Del combustible De la gasolina El diésel En este caso A continuación No se si pueden observar En la cama Que tenemos un poquito en azul Se va encendiendo también Ese es El grado de cansancio del conductor Claro Cuando son distancias muy Eh Grandes Pues hay que parar a descansar A los 90 Creo que nos va a tocar Antes de llegar Hacer una parada de descanso Y habrá que hacer Y luego El sobrecito Son pues mensajes Que pueden llegar De la propia compañía De la empresa Del banco ¿No? Por si has pedido un préstamo Y tal Y luego la indicación Pues el día Y la hora Debajo tenemos La cantidad Que hemos recolgado Por los servicios prestados Por los servicios prestados A las diferentes empresas Y luego Bueno Con el F5 Podemos ampliar El zoom O disminuir O disminuir El zoom O disminuir Y luego Debajo tenemos La indicación Del límite de velocidad 90 kilómetros Y luego La hora prevista de llegada Que será el domingo Este es un domingo Pero a las mismas 30 horas La estimada No, la estimada La estimada De llegada A nuestro destino Los kilómetros Que nos restan Y el tiempo Que nos da Pero siempre Insisto La estimulación No es real A la otra escala Porque esto Sería Sería Insuficiente A ver Si se me entera La vamos a dar Por la derecha Si es correcto Enredo Y Cuidado El bus El bus la guiado El bus El bus por aquí A la derecha Perfecto Puede ser un órbito Un belín Kamikaze De que se me conocen también de la simulación aérea como que estar sobre tierra me da un poquito más de confianza pues estamos yendo de norte a sur del país de francia es una ruta muy bonita, muy idílica, muy paisajística y ahí tenemos un castillo en el fondo de su promontoria hay muchas rutas muy interesantes y bueno, poquito a poco las iré mostrando el canal y aquí a la izquierda, vamos a ver si hay un choque tenemos ese castillo aquí vamos a ver si hay un choque por dentro, nos pasamos de carril Estrasburgo y Zürich 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si se va dando atrás o no pasa la derecha No sé si es posible Pues dos horitas nos quedan amigos, esto es unos diez minutitos aproximadamente para llegar Se hace bastante interesante, bastante entretenido, ¿verdad? Sí, a ustedes como a mí, pues les gusta disfrutar de las vistas, de los paisajes Ahora que no hay tiempo de viajar Sin quedarse en casa, pues bueno La realidad virtual, pues, nos ayuda un poco, ¿verdad? Se llama Marseilla y Musa Perfecto Tiene muchos detalles, muy interesantes Bueno, no sé si se han escuchado el bostezo Se pone en vivo, bostezo de cansancio ya Si es recto Casi nos pegamos aquí Por poco Bueno, en caso de equivocarnos Luego el GPS nos recalcula la ruta y tal Pero bueno, siempre se... Nos hace demorarnos un poco más Entonces, pues casi mejor En caso de después seguir la ruta crucial Bueno, ahí tenemos un área de descanso, por ahí creo que podemos llegar a aguantar un poquito más Esto porque es en juego, evidentemente Esto, en la realidad, jamás Estas son las áreas de descanso Para recuperarse y poder seguir conduciendo Bueno, un breve blanque, como se oscurece la pantalla Un segundo Como si fuera ese cierre involuntario del párpado Del párpado Bueno, ya se ha puesto el icono de la cama en rojo, es decir que ya estamos bastante cansados, podríamos parar sí o sí. Pero bueno, por esta vez vamos a seguir para que vean los efectos del cansancio. Y ya la próxima sesión se puede cumplir. Pues también sigue. Concha. Bueno, estamos próximos a llegar, ya nada, nos faltan 5 minutos. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Perfecto. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Como les decía, ven el efecto, como se oscurece un poco la pantalla. Cada vez va más y se llega a quedar totalmente negro, ¿vale? Se supone que el cansancio va creciendo, entonces claro, pues se nos cierran más los ojos. Esto es un poco así de mago inicial, pero que no. Habría que pararse a descansar inmediatamente. Bueno, pues ya estamos en Marsella amigos, hemos llegado. Bueno, ahora vamos a buscar nuestra empresa para dejar la carga, entregar la carga. Esperemos que hay tiempo. Bueno, aquí estoy en Marsella. Aparecia... ... ... ... Ah, no, no, el tren que estaba pasando por encima, justo. Pues ya estamos en Marsella. Siguen las advertencias del fatigamiento. Ahora, esto se metió con toda su cara. Seguimos por aquí. Se metieron los rusos. Se metieron las 7 de la tarde. Se supone que hemos conducido como unas 12 horas, entonces claro que hay que descansar, lógicamente. Bueno, y ahí ya ven un círculo intermitente, que hay una bandera roja. Ese es nuestro destino. Para descargar la carga. ¿Vale? Seguimos. ¿Vale? Seguimos. A la izquierda. En el puerto de Marsella efectivamente. Pasamos la entrada. No, el siguiente. Vamos a ver qué se va a dar la puerta. Aquí a la derecha. Cuanto se pueda. Y ya dejamos nuestra carga aquí. Port de container, como decía nuestro GPS. Bueno, pues nuestro destino. Por aquí. Nos colocamos sobre este cono. Ahí está. Y vamos a hacer un aparcamiento sobreseguro. No vamos a complicar la asistencia. Sobre todo porque no domino yo el aparcamiento hacia atrás con este camión. Así. Vamos a ir a lo fácil. Vamos a dejarla aquí y ya está. Vamos a ir a la zona donde debemos dejarla. Perfecto. Vamos a ir al freno de estacionamiento. Y ahí está. Excelente. Perfecto. 10.373 euros que nos pagan. Muy bien. Subimos de nivel. Genial. Pues nada, amigos. Espero que les haya gustado. Vamos a ver la rutita que hemos hecho. Aquí la tenemos. Esta de aquí, de París a Toulouse, pasando por Lyon, como han visto ustedes. Y bueno, ya nuestra intención es ir por la costa francesa hacia Italia, ¿vale? Para buscar ese evento que les digo. Pues nada, amigos. Espero que les haya gustado. Si es así, regalame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas todas estas aventuras tanto en el aire como en la tierra. Nos vemos en el próximo. Adiós.